Pues parece que no somos los únicos contra Bloom Parece ser un grupo peligroso, eh, los Songs of Ragnarok ¿Y qué pasa con el resto del equipo? ¿El resto de Deathshank? ¿Nos abandonamos? ¿Nos vamos ahora con el tibet? ¿Con Ray? Pues no lo sé No sé qué va a pasar exactamente Pero lo que está claro es que vamos a ir a por Bloom Eso está claro desde el principio Dijiste que la habíais cagado ¿Como cuánto? Bueno, estamos en peligro porque mi nombre tiene una diana encima La gente va a empezar a atar cabos ¿Dónde cojones están todos? ¿Eso es todo? Suficiente, hablamos de Bloom, tío Oye, estás hablando con el mayor enemigo de Bloom Sí, llevo años esquivando a esos cabrones Si quieres, te puedo borrar del sistema Dame dos horas ¿Así de simple? Igual tengo que sacrificar una cabra para el ritual Pero sí, sin más Aquí estás Llevo buscándote toda la mañana En Suelter Skelter no tienen objetos perdidos En el desierto la política es de lo encuentro y me lo quedo ¿Qué puñetas hace ese aquí? Sí, Marcus ¿Por qué invitas a desconocidos? Mira, ha salido sí, ¿vale? Huíamos de unos motoristas, ¿vale? La verdad, eso da lo mismo Es buen tipo Ah, es buen tipo Me alegro Porque estas cosas las discutimos en grupo Lo sé He hecho mal Pero ya conocí a Isarrey, ¿no? Pues quiero presentaros A Raymond Kenny ¿Ese es Raymond Kenny? Te creía más Limpio Ya, me lo dicen mucho ¿Me das un abrazo? Eh, sí, pero solo dos Sí, eso también me pasa mucho ¿Nos lo quedamos en plan hacker interino? Nos vendría bien su ayuda Puede, podría, puede quedarse, ¿no? Debería, debería quedarse Bueno, vale Pero como nos la juegue alguno Le arranco los huevos de un tirón Mensaje recibido Bonita corra Bonita máscara Vale, paz Una Bea Eh, sí Me vendría bien O dos Gracias Dadle al hombre algún cacharro Nos va a enseñar su magia Vale, vale Se ha unido al grupo Pensaba que no nos íbamos a ir con él Y Deathshack se iba a quedar abandonado Pero no Pues misión cumplida Muy bien ¿Y ahora qué? El cuadrilrotor se puede comprar La impresora 3D del espacio del hacker Nada Pues esto sí me interesa Vamos a echar un ojo A ver El cuadrilrotor Ya se puede comprar 63.500 Nos dejamos casi toda la pasta Pero bueno Creo que hace falta, ¿no? Bueno, no sé si es casualidad o no Pero Nos lo han desbloqueado ahora Que lo hemos usado, ¿no? Porque esto es el drone Que hemos usado antes, ¿no? Creo Vale Esto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta esto Bien Vale, sí No me interesan las noticias Ya Ya conozco las noticias Yo soy el que provoca las noticias Eh ¿Puedo comprar algo más? Porque, bueno Ahora con el cuadrilrotor Nos habríamos quedado tiesos, ¿no? Estamos un poco tiesos, ¿verdad? 11.000 Pues sí Se puede decir que estamos un poco tiesos Sí Habrá que quedarse con lo que tenemos ahora mismo Eh, chaval Listo para cambiar el mundo Tengo algo para ti ¿Dónde está este? Ah, está aquí abajo ¿Pero esto es misión principal o...? ¿O qué es? Bueno, primero vamos a mirar esto Mira, lo del control de tráfico lo vamos a poner ya Y ahora mismo de esta parte de aquí diría que no puedo mejorar nada Porque necesitamos datos clave Vale, lo siguiente de aquí que sería Artefacto explosivo No, esto no me interesa demasiado Domino los aparatos, este no me interesa demasiado La capacidad de hackeo, a ver Bueno, es que tengo tres puntos ¿Con tres puntos se puede mejorar algo? Aumenta la velocidad de recarga de las pistolas Incluida la eléctrica Voy a... Sí, voy a poner esto Sobre todo para la pistola eléctrica Que trata bastante de recargar Y hay veces que puede venir bien Para ir en sigilo A ver, también lo que puede venir bien para ir en sigilo Es una pistola silenciada Pero eso de momento no... Por lo que sea No se nos ofrece Vale, sí La misión Es aquí Hola, ¿qué tal, Ray? Ray Monkenny Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué quieres liar? ¿Por qué se quiere liar algo? Seguro Eh, T-Bone Estoy listo Ansioso En serio Modo hacktivista Activado ¿Cómo pillamos a Bloom? ¿Qué? Agárrate al joystick, tío Vais a tener que currar para llegar hasta Bloom Incluso con mi ayuda Ray, ¿le estás informando sin mí? Esto lo hacemos juntos Bueno, es que no quería molestarte ¿Molestia? Ninguna Venga, Marcus Hablemos Vale Entonces Echemos un vistazo a los grandes recopiladores de datos Los tipos de Noodle Cada vez que buscas sea una nevera rebajada o porno con excavadoras Aprenden más y más de ti Primero de análisis de datos Eso es Pero lo que no sabías Es que Bloom ya ha echado su asquerosa zarpa a todos esos datos Ah, coño Interesante, Sitara Bloom necesita los datos de Noodle para afianzar Bellwether y sus hilos de titiritero Si consiguiéramos esa munición, podríamos cargarnos muchos objetivos Puedo ayudaros Solo puedes hackear Noodle desde su sala de servidores Y no puedes entrar en ella Sin autorización, no puedes acceder ni a lo básico sin ser empleado ¿De dónde crees que sacó Rob Zombie su información? Pero, ¿tú tienes autorización? No, tío, estoy intentando ser discreto Uno de mis leads me vigila muy de cerca Marcus podría hacerse pasar por empleado Ah, y podría hacer más que eso, Sitara Diles lo mismo que a mí, Horesho Los autobuses He falsificado unas credenciales Puedo llevarte a un autobús de Noodle Entras en él y pensarán que eres el conductor Ah, joder Adelante, entonces Muy bien, eh Venga, al lío ¿Qué es ese saludo, tío? Bueno Vale, parece que Vamos a ser hoy conductores autobús Rebúntate con Horacio en la tienda de ropa Venga Creo que no tengo que comprar ropa de conductor de autobuses Es Oreiso No, no Horacio Bueno, en español sí sería Horacio Pero el juego, pues no Está doblado en español, pero no es un juego hecho en español Vale, vamos a por esa ropa Supongo que es ropa de conductor de autobús, ¿no? La que vamos a comprar, ¿o qué? ¿Dónde queda esto? Ah, está quedado Vamos a pata Vamos a pata A ver, podemos robar cosas Sí, podemos robar cosas Podemos matar a este A ver, ¿qué eres? Quiero información tuya, no quiero hackearte solo Teórica de conspiración Pues toma la conspiración Toma la conspiración A ver Han enterrado a uno de los cuatro del arrastrador Uy, uy, uy No Pasando de eso Rebúntate, ¿qué pasa? Muy bien Preparado En marcha Vale, empieza la misión O continúa Coge el autobús en el hotel Ah Ah, pensaba que iba a comprarme ropa Pensaba que iba a comprarme ropa ¿Esta es la misión? Objetivo Pues Vente, Horacio, vamos a pillar la moto Subes Hombre, decir que no cabes en la moto Yo creo que sí cabes Que lo puedes subir atrás Pero bueno He echado un ojo en el aparcamiento por ti El conductor lo deja ahí siempre para ir a por café Genial Vale, colega Las cosas claras desde el principio Antes que nada Me disculpo por todo lo que vas a ver Ojo ¿Qué dices? Si voy a conocer a tu alter ego Oreiso Carlin Pica código corporativo ¿Por qué tengo la impresión de que esto ha sido mala idea? No pasa nada Me portaré bien Si Seguro Vamos a conocer al otro Oreiso No sé por qué ¿Qué es lo que va a hacer exactamente? No tengo ni idea Me deja meterme por aquí Venga Tío, si no frenas El coche no para Vale Vamos al autobús Tendremos que hacer alguna ruta recogiendo Empleados de nudo ¿Qué es lo que? Menudas pintas ¿Eh? Veamos ¿Dónde está el GPS? Siéntate Ya lo tengo Tío Si Venga Venga Vamos Completa la ruta de autobús Hasta el campus de Nudel Si Pues efectivamente Tenemos que hacer la ruta Pues vamos a hacer la ruta Lleva unas pintas Para ser conductor de autobús Que madre mía Yo me sorprendería ¿Sabes? Yo veo un conductor de autobús así vestido Y me sorprendería Podría hackear a ese Seguramente para activar alguna operación secundaria Pero bueno No he estado rápido ¿Hola? ¿Subís? ¿O qué? Pues no se han sorprendido mucho Hay un carril de autobuses, tío ¿Qué haces el primero en el autobús? ¿Qué quieres? ¿Soy todo un corriente? ¿Sabes? El yusin me ha cambiado la vida del todo Me siento más ligero Más libre Siento decírtelo Pero lo de los zumos no sirve de nada Es que no lo tengo ¿Qué es lo que no entiende ese de Only Bus? ¿Qué es lo que no entiende de Only Bus? ¿Qué es lo que no has probado los míos? ¿En serio? Lo que te interesa es la culpa Es la parte más sana Los zumos le quitan todo eso Solo te bebes el azúcar El tema está en los batidos Cárgalos con fruta, verduras, superalimentos ¿Superalimentos? Sí, como las vallas de Goyi La maca en polvo Todo eso Mira que esta es verde, ¿eh? Lo de los superalimentos no es científicamente fiable Bueno, es común Ojo Los Tezka con los 580 están en conflicto Es comida sana Eso no lo puedes negar Ya, pero las vallas de Goyi son tan super como las uvas Solo es una palabra de moda diseñada para atraer consumidores Si, no, no Vaya tela Sí, sí, vaya tela ¿Sabes, Marcus? Hay veces en las que desearía estar ahí fuera haciendo lo que tú Y luego hay días no voy Gracias, colega Me estoy ahogando entre tanta pretenciosidad Y creía que lo de la gente de Blob era malo Parece que Orecio, entonces Trabaja en Noodle ¿O qué? Parece que sí, ¿no? Que trabaja en Noodle Aquí la gente lo conoce, al menos La gente de aquí del autobús Aquí hay otro parada, ¿no? Sí, ahí hay otro parada ¿Virá alguien algo? ¿O no? No, parece que no No, parece que no pasa nada Ojo, iba a hablar y se ha parado Vamos Vale Voy en el autobús Pero también voy a quitarme la gente del medio Y no voy a dudar en hacerlo Ya lo he hecho una vez Y vendrán más Seguro ¿Cómo me me vas a matar? ¿Qué dices? ¿Quién ha gritado? No sé por qué se corta el diálogo Si estoy conduciendo bien Da igual Tampoco me estuviesen contando nada importante Vale, bien Hemos llegado ¿Y ahora qué? Sí, ahora que sí ¿Qué lo hacéis? Información adquirida Clave de acceso ¿Vale? Sigue a Eurovision Me siento muy Expuesto Bienvenido a mi mundo Aquí solo trabajan otras tres personas negras Dos hombres Y una mujer Tenemos lista de correo profeo Qué duro Pero bueno Al menos estáis librando una guerra justa Cambiando las corporaciones del valle No sabes lo que es la vida corporativa Hasta que eres el único hermano en una reunión Y representas a todos los negros del mundo Dios Si me dieron un dólar Por cada vez que alguien me ha felicitado por... ¿Hablar también? Y la sala de servidores Me temo que aquí no Está bajo el edificio de Noodle Maps Vas a necesitar un nivel de autorización Mucho más elevado para entrar ahí Los directores de la planta de arriba se cargarán Basta con que repitas lo del hackeo del bus con uno de ellos Y no habrá problema Vamos a la cocina Necesito combustible para otro monótono día Vale Pues vamos a la cocina ¿Quieres un café? No, estoy bien Sírvete una granzana Ya verás que ricas Genial, macho Muchísimas gracias Vale, guay Carlin Brody Menudo día, eh Tengo ganas ¿Tú no? Podrías contarnos ¿Qué has estado haciendo? ¿Sabes? ¿A quién has estado viendo? ¿Con quién has estado trabajando? Solo intento tomarme un café, Gil ¿Qué dices? Intento tomar café Sí Sí, vale Seguro que con recursos humanos Serás más sociable Disfruta del café ¡Cuidado! ¿Eres nuevo? Sí Inveciles ¡Qué ganas tengo de matarlo a hostias! ¡No lo soporto! Hola, Becky Caballero Me vigila desde el primer día ¿Y ahora me dice que seré más sociable con recursos humanos? ¿Crees que he descubierto algo? Mierda ¿Sabes los años de cárcel que me caerían? Si entro en la sala de servidores puedo borrar toda esa mierda Yo te cubro ¿No irás a la cárcel? Te llamaré ¿Vale? Vale Vale Granzana Granzana será el nombre del tío extra Ojalá reventarlo a hostias, eh Sí, con las que se lo ha ganado, eh Bien, 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 llegamos a la sala de servidores de Nudel La mejor opción es el área de mantenimiento del ascensor en la segunda planza de Nudel Maps Pero ten cuidado Hay mucha seguridad Yo no tengo acceso Tranquilo A ver, un momento Ah, es en el otro edificio Hay que salir de este, ¿no? Sí, sí, es en el otro edificio No sé si en este de arriba habrá algo Pero aquí no es Hola ¿Por dónde salgo? Aquí Ahí está la salida Bien, hay que salir de aquí Y hay que... Y hay que ir hasta ese edificio de allí Pues vámonos para allá Hay un coche ahí Podría liarla un poco No voy a hacerlo, evidentemente Y lo que hay son robots Alguno que otro por aquí A ver, esto que aparece aquí en el mapa, ¿quién es, tío? Pintura ¿Qué es esto de pintura? Ahí arriba Bueno, la va a recoger el otro Otra persona Porque yo no ¿Puedo entrar aquí? ¿Estoy autorizado? Sí De momento no es zona restringida Mi cara bonita No me abre tantas puertas como antes No sé qué pasa Te hará falta un ID de más nivel Luego tendrás que encontrar otra entrada Pues... A ver qué otra entrada encuentro Me he venido por aquí porque es la única zona que he encontrado Y ya que estoy, ¿cómo me llevo esto? ¿Por aquí puedo salir? Sí Necesito encontrar otra entrada Por esa ahí no puedo entrar Vamos a ver si por aquí hay otra Hola, ¿qué tal? Que abajo parece haber algo ¿Dónde está? Indica que está abajo Paso Hola, ¿qué pasa, crack? ¿Habrá otra entrada por aquí o qué? Instala una puerta trasera en Nudel Si el objetivo lo tengo claro Si lo que no sé es cómo entrar ahí ¿Hay algún garaje o algo Donde puede colarme? No hay ninguna entrada por aquí Creo que antes he entrado por otro lado, ¿no? Voy a ver si subiendo por aquí encuentro algo Cuando Demsek empezó a ir tras la iglesia Demsek iba a ser un vuelo de payasos Pero tengo que acceder a esos jade Y he descubierto cosas horribles ahí dentro No me sorprendería ver a los líderes de Newdown En el banquillo de los acusantes Ojo La gente apoyando a Demsek Aquí hay una cámara Ya, hay que hacer con la cámara No sé cómo llegar hasta allí, tío A ver Voy a ponerme en la vista De De hacker y a ver Qué hay por aquí Qué necesito hacer Es que no sé qué necesito hacer Exactamente Aquí hay un montón de cámaras Aquí está esta gente No tiene ninguno de estos el código A ver Caja de circuitos cerrados Cerrados Ya Supongo que de alguna forma tendré que llegar ahí, ¿no? Ah, mira, aquí Hackear para acceder Esto son audio No quiero el audio Bueno, no es que no quiera el audio No necesito el audio, mejor dicho ¿Qué puedo hacer desde aquí? Necesitamos entrar ahí dentro Pero es que ¿Cómo llego hasta aquí? Es que lo que no sé es cómo llegar hasta aquí A ver, voy a entrar Vamos a entrar aquí dentro Y desde aquí dentro Vamos a ver Quizá hay una Un sitio por donde colar al salón Saltarín y ya no lo viste antes Podría ser, ¿eh? Sí, sé que hace falta la clave de acceso Por este sitio no hay nada Por aquí no puede ser Al menos no de primeras Tiene que ser por el otro lado Vamos a ir por el otro lado Por favor, esprintar Pues te deje que está cansado Porque no me deja esprintar Allí hay botón de colarse ¿Y por arriba qué? Por arriba hay algo Bueno, ahí hay una puerta Que está bloqueada, ¿no? Hay algo... No veo ninguna trampilla Ni de nada, tío Necesitamos abrir esa puerta Hackear para acceder Vale, sí, hay un correo aquí Pero no es esto lo que necesito Esto se puede activar Pero no necesito activar esto No encuentro lo que necesito Esta gente no tendrá ninguno la clave Hola, ¿no tendréis vosotros la clave? No Esto ya los he mirado, ¿no? Estos dos ya los he mirado Hola, ¿tienes tú la clave? No, no tienes tú la clave ¿Y quién tiene la maldita clave, tío? ¿Quién tiene la maldita clave, tío? Hay una cámara ahí arriba No puedo acceder a esa cámara Rejilla de ventilación Sí, sí, sí Sé que hay rejillas de ventilación Si las estoy viendo Lo que pasa es que no sé cómo llegar hasta ellas ¿Hola? No, no tienes la clave Tú tampoco Tú tienes aquí un chat de mierda Que no me interesa Es que no veo claro por dónde tengo que colar al... ¿Tú tienes algo? No Esto no va a tener nada tampoco Esto lo voy a matar Por tonto No sé por dónde colar al... Al... Al saltarín, tío No veo... No veo ninguna... Ningún conducto de ventilación por aquí, tío Ni veo nada Joder Es que no, no, no No lo veo, ¿eh? No lo veo Pero para nada Voy a dar la vuelta A ver si por aquí atrás Hay alguna zona por la que pueda entrar ¿Hay enemigos por aquí? Así que... Quizá por aquí haya algo Es que no hay nada, no hay nada, tío Tío, no sé cómo hacer esto, eh Es que no sé por dónde entrar ahí No, no, no No sé cómo entrar ahí No veo ninguna zona por la que poder entrar ¿Esto qué es? Esto no es una trampilla No, no, no es una trampilla por la que entrar Ni idea Pero es que Ni idea Y por aquí nos estamos yendo al edificio de al lado Es que en el edificio de al lado No hacemos nada, tío Si esto lo puedo abrir Pero sé que no hay nada Es que no, 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 no No Tiene que haber algo Que yo me estoy perdiendo, tío Tiene que haber alguna mierda Con la que yo me estoy perdiendo Esto lo puedo abrir, sí Esto lo puedo abrir Pero... Si no tengo cómo entrar aquí Aquí la parte de arriba también hay Gente de seguridad No tengo ni idea de cómo entrar Y lo peor Es que no sé qué hacer Viaje a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad